Un cuaderno de novelas rosas, de galgos y esposas, de letras y notas de oficinas de cuatro por cuatro, de todoterrenos, de viejos y sapos, de llaves tan rotas y unos rizos de embresca a la mar, tatuados en rabia de noche fuga Una niña que no era la típica, ahogada en codicios de joyas de altar Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla, cantabria y la guía Aquí no llegan los peces de acuario, de coro arte en nudo y me sobran los duros de amor de anticuario Y es entonces, tumbado en la piedra, que te das la vuelta y me dices que sí Que abandonas las cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón Será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda No llames la atención, y sentada en el salón, olvide que solo soy una especie en extinción Y esa niña tan llena de vida, cada nochecita a la luna en la orilla Que no llegan los peces de acuario, de coro arte en nudo y me sobran los duros de amor de anticuario Y es entonces cuando es luna nueva que se da la vuelta y te dice que sí Que abandonas las cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón Será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda No llames la atención, y sentada en el salón, olvide que solo soy esa niña Cansada de oficinas, que se busca la vida, cantando esta canción Y en tu rutina no hay hueco ni cabida, ni espacio en tu repisa para esta inspiración No me pidas un favor, que me olvide una vez más No me encierres mi amor, en tu acuario de cristal, pues tan solo soy real ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.